hola amigas cómo están ya regresamos a la realidad la rutina de siempre verdad este justamente acabo de ir a secar ropa nada más dos tandas porque pues quise adelantar ya que este fin de semana nos vamos de pachanga otra vez y no voy a tener tiempo ahorita supuestamente estoy una semana de vacaciones de mi escuela pero decidí pues aprovechar estos días para ir mejor a trabajar a la oficina y me están pagando mensualmente entonces pues me sirve porque si no me gasto el cheque pero igual este una vez al mes el pago pues se hace larga la espera pero es gratificante que les estaba yo contando así que tengo una quinceañera este fin de semana me voy a ir con jessica y una amiga y va a ser en el mismo salón donde fui ya a una boda bueno más bien a dos bodas la de un amigo de la prepa y la de un amigo de mi cuñado que nos invitaron que salió bien bonito que les grabé todo lo que es la misa y así este porque hice ese vídeo especialmente para ellos verdad de su boda como recuerdo y les voy a poner las imágenes porque nos fuimos a la fiesta de mi suegra ahí no les estuve grabando desde el principio porque yo siempre llego así pues a ver qué se va a hacer qué falta y a organizar un poquito pues ayudar a mí a mi cuñada comadre este hoy no me tocó cocinar ya tenían el mole y luego mi sobrina se puso hacer el arroz a mí el arroz no me sale pero si no había quien pues yo lo yo me lo aventaba no importa pero a mi sobrina le quedó riquísimo y le quedó bien bien este perfecto perfectísimo pues claro que ella es la que está con la abuelita entonces la abuelita le enseñó yo no he aprendido a hacer el arroz bien pero me llevé unos huaraches y eso es lo que hice de desayuno ajá pensándolo bien sí sí cocine y si unos huarachitos porque tenía y antojo desde hace mucho y hablando de eso también la señora que nos cocina los huaraches va a tener una fiesta en abril que nos invitó así que estos meses van a ser así como entre fiestas y conciertos no conciertos en abril no hay ninguno hasta mayo hasta mayo ajá mayo y junio de mi graduación que ya estoy planeando la comer más lloridad tocaste de las torrecías y conciertos y este chero ¡Gracias! 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 ¡Déjame aquí! ¿Qué dices tu compadre? ¡Gracias! 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 que diodos que diodos que diodos avi nada que diodos ¿Qué les piden, compadre? ¡Nosita! ¿Qué les piden, compadre? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Hoy puedo depender, pero no te has hecho a qué vamos a amar ¡Muy bien! ¡Nosita! 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 Te venimos a felicitar, porque eres la prima de la mañana hoy te haremos compañía de nuestras meseras una bolita por favor no me hagan suma a mi nomás por favor apúrate 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 Para poder demostrarte la lucha que yo te quiero. ¿Quién es? De los otros. Pedro y la familia. Pedro y la familia Picapiedra. Gracias por haberme dado la vida. Y gracias por cuidarme y apoyarme. Gracias por todo lo que me diste. Hasta los chanclazos. Pero para que veas que te quiero. Tu hijo Pedro y su familia te traemos este hermoso arreglo. Y se los apagaron los chanclazos. No soy nada. ¡Bueno! 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 ¡Nadio! ¡Me secuestras! La canción muy fea. ¡Quien va! ¡El bikini de bonitos! ¡Muy bien! ¿El bikini de bonitos? ¡Regírales, wey! ¡Gracias! ¡No se socorre! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Está acumulando, wey! ¡Está acumulando! ¡Está acumulando! ¡Esta está mejor! ¿Ve por qué no cante bien? ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Para mi voz! ¡Ajá! ¡Se lo juro! ¡No, no, no! ¿Cómo no hay un cochaje? ¡No la bot! ¡No, no, no! Es que lo que ustedes no saben, que lo buenos son los míos, los chistes! ¡Aaaaaa! En el mar, olas, agua, luz y sal Y en mi piel el calor ¡Cantando, botón! ¡Cantando! 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 ¡No, yo no! ¡Ah! ¡El canal de Facebook! ¡Se rey de todo el video! ¡A todos mis amigos! ¡Au! 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 ¡Correco! 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 Sí, ¡Correco! ¡Alto! Y tú me hubiera dicho, eh! ¡Ay! ¡Es porque se los Sergeant buscan dosvedades! ¡Cuando teре a ver! ¡Creí a que siempre juntas de corazón! ¡Ya hay a los bobos lentes! ¡Que me arrugaron por su vida! ¡Gracias! 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 Ya está cerrada con tres cantados ¡Gracias! 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 ...ischen con tu component que te parecen tan cerosos me tienen miedo que yo te quiera ha de pensar que estando encerrada ¡Gracias! Vamos a dejar de frotar quererme Me da la puerta a mis 100 cantados Para poder a mí detenerme Si yo te quiero, la puerta a mis 100 cantados